¡Hola chicas! ¿Cómo están? Espero que muy bien. El día de hoy nos toca el turno para Acuario y vamos a ver qué es lo que esta semana le depara a Acuario. Vamos a checar. Espérenme tantito. Ya casi lo logro. Espérenme. Muy bien, vamos a ver. Acuario. Bien, pues bueno, en cuestión de salud me habla pues de tener una buena salud. En general realmente no veo nada de qué preocuparnos. En la cuestión económica sí me habla de como que checar un poquito los gastos que hemos estado haciendo. No que te vayan a desestabilizar tal cual ahorita económicamente, pero sí en un futuro. Y en un futuro si no pensamos muy bien aquellas compras que estamos realizando o en que estamos invirtiendo el dinero, vamos a tener dolores de cabeza y vamos a pensar que no estamos tomando buenas decisiones, lo cual es correcto. En cuestión de familia, hablando de mamá, papá, hermanos, si es que existen, nos habla que tú te separaste como del clan familiar. Como si tú te hubieras ido a vivir a otro lado o te hubieras ido de la casa, literal, ¿no? O sea, a lo mejor a otro estado, a otro país. Pero que te separaste totalmente de la familia. Y pues bueno, ahora sientes un poquito como esa parte de estar en soledad. Si te encuentras en una relación en estos momentos, es muy probable que descubras alguna traición por parte de la persona con la que estás. Y si te encuentras solo en este momento, pues de pronto, o sola, ¿verdad? Todavía es un ratito de seguir en esa soledad. Hay que cuidar la alimentación, aunque ya sé que no salió exactamente como en el área de la salud. Nos habla precisamente de cuidar nuestra alimentación, de cuidar los tiempos a lo mejor en los que comemos o de cuidar justo lo que comemos. Porque nos puede generar anemia, tanto el no comer en tiempos como el comer como puras porquerías, ¿no? Ya se los he dicho en otros videos y a lo mejor me como unas papitas por decir, ay, pues para traer algo en la panza, ¿no? Este, híjole, a lo mejor las papitas no es como la mejor alimentación. A lo mejor se hará mejor unos cacahuatitos o algo que tenga algo un poco de más nutrición que esas papitas que le pones al cuerpo, ¿no? Entonces, de eso nos habla, ¿vale? Pues bueno, a cuidarse un poco más en la salud, a cuidar un poco más la economía. Y nos vemos la siguiente semana con la otra predicción. Gracias. Salma. Namaste.